Durante tres días el profesor Junta Keda de la Universidad Chizuoka de Arte y Cultura de Japón estuvo conociendo el trabajo que hace Copeagri RL tras la distinción de comercio justo y es que la universidad que representa fue el primer campus en Japón en lograr también este reconocimiento. Tras conocer todo lo que se hace en Pérez Celedón se fue muy entusiasmado. En nuestra universidad se permitan como primera universidad de comercio justo entonces tenemos obligación de como ayudar a los productores quien producta los como café o cacao, ¿verdad? Y sí, entonces en futuro, bueno, y ahora, entonces, ahora hacemos unos proyectos por ejemplo, un proyecto en Filipín, fuimos a las plantaciones de cacao y en futuro queremos hacer un chocolate de comercio justo y queremos vender este chocolate en mi universidad y Japón entonces, y vengo acá para, para qué, como en futuro, yo quiero hacer unos proyectos entre aquí, Pérez Celedón como Copeagri y nuestra universidad. La gira se hizo con el fin de conocer a fondo todo lo que trabaja la cooperativa. A ver lo que es, qué han hecho Copeagri para la ciudad y ya que venimos con el profesor para ver lo que es el comercio justo de Japón y también aquí como ciudad, comercio justo, queremos ver qué oportunidades podemos tener en algún futuro. Espera a futuro traer estudiantes de Japón para que vengan a conocer cómo se hace el café y todo el proceso. Quiero hacer como, quiero llevar café de comercio justo de Pérez Celedón y yo quiero vender allá y yo quiero llevar a mis alumnos para conocer aquí y cómo se hace el café y cómo se, quién trabaja y cómo trabaja. Traerlos aquí a Costa Rica. En futuro, en futuro, sí, yo quiero hacer. Como parte de las visitas también conocieron el trabajo de conservación y protección de la cuenca del río Peñas Blancas. Hemos aprendido bastante de lo que es la producción de café, ¿verdad? La producción de la caña y más que todo el corazón que tienen aquí las personas de Pérez Celedón que es muy amable, muy alegre y siempre están dispuestos a ayudarnos. Además de eso, pudimos, hoy en la mañanita pasamos por el río Peñas Blancas, también para ver qué proyecto ha hecho Copeagri, más que todo cómo han ayudado a la comunidad. Entonces, hemos estado dando varias vueltas. El profesor dijo que esperan un futuro cercano, es echar una relación cercana con Copeagri RL.